Este video lo muestra con ropa de trabajo. Se habría hecho pasar por un trabajador de la empresa de seguridad. Amenazó al personal con un spray y pintó las cámaras de seguridad. Ingresó a la bóveda y se llevó cerca de 50 millones de pesos. Uno de ellos estaba encapuchado. La otra dos personas que se encontraban al interior del peaje actuaron como víctimas también del delito. Pero al revisar las cámaras de seguridad se debe la participación y concomitancia de estas tres personas. El hombre cedió a la fuga pero fueron detenidos. El gerente y supervisor de la empresa del grupo Eulen Chile S.A. que presta servicios de seguridad al peaje de Río Claro. El robo con violencia ocurrió el pasado 5 de febrero. De ahí en adelante se inició la investigación. En la diligencia efectuada por los oficiales policiales en los que se cuenta empadronamientos, entrevistas de testigos y además de una amplia revisión de las cámaras de seguridad del lugar se estableció que efectivamente este sujeto pertenecía a la empresa de seguridad que presta servicio al peaje y no solo eso sino que además actuaba en concomitancia con otros dos trabajadores de la empresa de seguridad. Todos estos antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público que gestionó las órdenes de detención respectivas para los tres sujetos. Los dos detenidos fueron formalizados por robo con violencia e intimidación. Ambos y el tercero que se mantiene prófugo son ex carabineros. Fueron apartados el 2005 de la institución. La policía continúa la búsqueda del tercer involucrado que estaría en el norte del país. De la tercera persona se mantiene el antecedente de que se encuentra en Alto Fagasta efectuando las coordinaciones respectivas con la policía de dicha comuna para su pronta detención. Ambos imputados quedaron en prisión preventiva fueron enviados a la cárcel de Cauquenes. 120 días se decretó como plazo de investigación. Durante ese periodo el Ministerio Público deberá establecer la responsabilidad de estos dos ex carabineros en el millonario robo.